Y hablando justamente de casos confirmados de la mañana, en este caso tienen que ver con dos casos que en la noticia de último momento de lo que es en Malagueña. Así es, por eso estamos en contacto con su intendente Pedro Seares. Hola intendente, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días. Hola Pedro, un placer tenerlo como siempre. Bueno, esta vez no vamos a hablar de cosas muy lindas, sino vamos a hablar de estos casos de COVID allí en el mercado. Sí, son dos situaciones distintas. A ver, contanos un poco Pedro. A ver, la más sencilla, primero. Tenemos un caso positivo de un residente en un barrio cerrado. Ah, bien. Bien. Esa persona no nos teníamos registrada porque es una persona que trabaja en la ciudad de Córdoba, no tiene seguramente el domicilio acá, porque si no hubiera salido registrado días pasados en los informes. Claro. En la provincia. Bien. Este caso es una persona que dio positivo, vive en un barrio cerrado. Nosotros llegamos a la información por medios, a ver, informales que nos dieron el dato porque no nos fuimos informados por el COE central. Bien. Así que, bueno, se tomó intervención para ir a la casa, a la familia, porque comparte con su familia en la vivienda. Bien. Así que, bueno, ahí se están haciendo o aplicando las medidas y los protocolos que son de rigor para este caso. Claro, claro. Ese es un caso. Es el primero, bien. Bien. El otro es el tema del Mercado San Miguel. Mercado San Miguel, nosotros tomamos conocimiento porque se apresonó un camionero, un señor que tenía síntomas, que descarga mercadería ahí en el Mercado San Miguel, que se acerca al hospital nuestro, se le hace el hisópado y arroja un resultado positivo. Obviamente, este señor, en cuanto se le hace el hisópado, se lo envía a su domicilio, que es en barrio policial, en Córdoba. Bien. En Córdoba Capital. En Córdoba Capital. Exactamente. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Este señor había viajado a Jujuy, a través de mercadería, con un señor que es propietario de un puesto de ahí, del Mercado San Miguel. Bien. Van a estar allá y allá sube un pasajero más, que de regreso vienen aquí al Mercado San Miguel. Ese señor que sube en Jujuy, tiene domicilio en Malagueta. Bien. Bueno. El señor puestero, no, tiene domicilio en Arguello. En Córdoba. Bueno. Este señor de Arguello, nos informa a su hijo que tenía síntomas. Síntomas, pierde, todos los síntomas típicos del coronavirus. Eso se nos informó ayer. Ayer. Bien. Entonces se le dijo que inmediatamente se trasladara a hacerse un hisopado al lugar más cercano, que debiera ser la ciudad de Córdoba, no sé si el Hospital San Roque se le indico, que lo hago urgente porque tiene todos los síntomas del coronavirus. El hijo, que es el contacto estrecho, sin haberlo sabido, obviamente, que este señor venía incubando esta enfermedad o altamente sospechoso que sea coronavirus, él atiende el puesto de su papá ahí en el mercado. El mercado, claro. Así que ayer se le dijo que cerrará su puesto, que se fuera como medida preventiva. Claro. Bueno. Hoy lunes el mercado no abre habitualmente porque es el día que se toman de descanso y para reorden. Bueno, hoy se ha dispuesto a hacer el hisopado de todo el personal que es de malagueño, empezando, luego el otro personal que trabaja y viene ahí a algún lugar, todos, para hacer la carga, si quiere decir, de todo lo que es el mercado. Claro. Así que hoy se va a hacer esa tarea, son muchos hisopados, si yo no tengo mala información de este hospital, estamos hablando de cerca de 300, un poquito más de 300 hisopados. Bien. Eso todo es una medida de carácter preventiva. Perfecto. Pero fundamentalmente para saber si hay alguna circulación. Así que el mercado estamos analizando si va a abrir hoy, perdón, mañana o no, eso lo vamos a ver porque uno de los problemas que tenemos es que las muestras están demorando más tiempo que lo habitual. Claro, 72 horas aproximadamente, ¿no, Pedro? Sí, depende, como usted lo presenta, a veces son 24, 48 horas o más. Eso ya nos van a informar o nos van a decir aproximadamente. Pero bueno, esa es la situación. Así que en los casos concretos, el malagueño es este señor que subió a Hligujuy. Claro. Ya se lo ha identificado. Bien. Se ha... Está aislado. Lógicamente, si lo hay chocado esta mañana A la espera de los resultados Puede dar positivo o negativo El hombre es asintomático Ah, bien Y que tiene un puesto en el mercado No, no, no Esta es la persona que Claro, se confunde un poco A ver, la persona que tiene el puesto en el mercado Estuvo en contacto con estas personas Porque vinieron desde Jujuy A ver si estoy entendiendo bien, Pedro A ver, vamos a reivindicar Sí, 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 porque Este señor que dio positivo Que es el chopper Sí Vive en base policial Ese señor dio positivo Fueron a Jujuy Y bajaron acá en el mercado Que lo acompaño Que es un dueño de un puesto del mercado Que vive en Arguello Y volvió que vive en Arguello Hoy tiene síntomas Perfecto, bien Bien La tercera persona que fue la que subió En ese camión Que vive acá, sí, en Malagueño Fue hisopado Fue hisopado Porque lo identificamos Lógicamente Fue hisopado Y es asintomático Perfecto Y lógicamente se hace el trabajo Con todos Bien Contactos estrechos Y todo lo que se aplica En ese caso Entonces, Pedro Hay que esperar la confirmación A ver qué da A la persona de Malagueño Sí Y después tenemos el otro Que es del barrio privado Claro Que es aparte de toda esta situación Sí Exactamente Bien Bien Genial Pedro, bueno Le agradecemos por la comunicación Y por tener usted La primera fuente ¿No? Bien Perfecto Gracias Pedro La verdad que Estamos a disposición Para lo que necesiten ¿No? Bueno Muchísimas gracias Y nosotros Todo lo que Se va cerrando En esta materia Porque ya Siempre lo hemos dicho ¿No? Vamos a ocultar Absolutamente nada Porque no tiene sentido Y todo lo que Vaya sucediendo Se va a ir informando Para que la gente Tenga La información De primera mano Que es la nuestra Todos los otros Demás Son solo Comentarios Exacto Pedro Exacto Especulaciones Exacto Qué importante Que lo que está recalcando De que la información Tiene que vencer La oficial Después los demás Hay gente que habla Muchas pavadas Muchas pavadas Y hay que ir A la oficial Por eso Pedro Queremos Agradecer de corazón Que usted sea El que pone la cara Y el que dice Cuál es la situación actual Y que por supuesto Están abiertas Las puertas De Carlos Paz Televisión Para que usted cuente Absolutamente Toda la situación De lo que se va viviendo Lo vamos a volver a llamar Pedro Sí, por favor Y sin ningún problema Vamos a estar dispuestos A dar toda la información Tal cual Tal cual Gracias Pedro Un abrazo grandote Muchas gracias a ustedes Gracias Pedro Felicitaciones Vamos aclarando el panorama Claro Un gran trabajo Un gran trabajo también De prevención Marce Claro Pero está bueno Porque hoy dicen Dos casos en el mercado Y no No son dos casos En el mercado Eso es verdad Desde esta mañana Ya se andaba diciendo eso Tal cual Y alertando a la gente En Carlos Paz Que qué relación tenemos Tal cual Tranquilos Vamos despacio Vamos despacio Hay que comunicar bien Con responsabilidad La persona que está Isopándose El de malagueño Hay que ver Bueno Esta otra persona Las dos personas La de malagueño Y el dueño Y el dueño del mercado El otro El chofer Dio positivo Hay que ver el resto Ahora Pero bueno Está bueno ir contando Cómo va la historia De esto Para que no nos alteremos Tampoco Y lo más importante Acá Es cuidarse Cuidarse uno No importa En el barrio Que vive De donde es Ni que hizo Ni que vino Si usted se cuida No se contagia Así de simple es